Raro va a estar este cara a cara Por ahí ganar el desafío de equipos A uno lo relaja porque sabemos que no tenemos que votar Hay quien dice que piensa que la van a votar a Delfina Por otro lado hay quien dice que piensa que lo van a votar a Fernando Por otro lado sale el nombre de Axel otra vez Buenas, ¿qué les va? Hay que prestar mucha atención porque cada decisión y cada nominado Puede cambiar todo el juego Para el cara a cara de esta noche me siento un blanco fácil Bienvenidos a todos, estamos comenzando un nuevo cara a cara Hoy es un día muy singular, hemos tenido una H después de una semana de reingresos Y el equipo que tengo aquí a mi derecha es el equipo que perdió el desafío por equipos Por ende es el staff actual del hotel Delfi, te sentís en riesgo, no estás rodeada al menos de la gran mayoría de la gente Con la que habitualmente estás en el hotel En este nuevo grupo, ¿sentís que estás en riesgo ahora? Claro que sí Aunque te voten en este caso cuatro, ya está Vos Martín, si tuvieras que elegir, bueno No voy contento, está nominado tal, mirá que bien Qué buen cara a cara que me vi Nosotros mucho hemos hablado de que cuando hay chicos que ingresan con la mitad de competencia Con nosotros un mes de cansancio, con un mes de trabajo De venir viniendo bancando peleas entre nosotros, juegos, golpes y demás Que el nuevo sigue Es como algo que medio que se estableció De común acuerdo, que lo hablamos varios Con un hombre, un golpe, Lucky Punch No, te digo, quizás votaría a Damiano Axel Muy bien ¿Puedo decir algo? Sí Con ese criterio, a nosotros los nuevos, que acá somos bastantes Capaz nos convendría votar a Delfi No, a ver, nosotros estamos hace 30 días No, eso está bien, pero digo, vos descontándonos la estrategia que tienen los viejos Que es sacar nuevos Nos está diciendo a nosotros nuevos que saquemos a los viejos No es una estrategia ni nada por el estilo Simplemente es, este, querer equiparar un poquito en cansancio Escuchando eso, a mí me conviene votar a Delfi Porque sé que es vieja y piensa seguramente, o muy parecido a vos Como a muchos de los que están Tenés a Fede, tenés a Delfi, tenés a Flor Y a Fernando, que son viejos O sea, que son de los originales, que están ahí con vos Claro No sé a quién vas a votar Es más, tranquilamente podía haber dicho algo Y perdón Martín, se te olvidó de decir que también tenemos a Fede Que es tu hermanito Sí, lo acabo de decir Y si dije Fede, fue lo mismo que dije, papá Pasa que no, justo vos estabas durmiendo, Fer Ah, ok Justo estabas dormido vos Pero lo compré primero que todo A ver, para seguir ¿Te ves la cabeza, Fer? No, no, a veces me dan sueño los comentarios de los brothers Ah, ok Muy bien Comenzamos entonces con la ceremonia del cara a cara Vamos a comenzar con el voto de El que fue nominado pero esta vez de la semana Para darte la bienvenida, que hoy no jugaste, te veo muy nuevito Vamos Está bien ¿Sí? Axel Mi voto es para Fede Fede, por favor Hoy Fede no tiene un buen día y este voto no creo que ayude tanto Y la verdad que no me gusta, por supuesto Por una cuestión estratégica de juego Siento que estamos a la par en el aspecto de condición física Y después, netamente en la parte, digamos, de afinidad Con todo ya venía Tengo y de antes tenía una afinidad Y Fer me parece que es un voto perdido Si se lo doy, está entre Fer y Fede Y bueno, hoy vas por favor Ellos se juraron lealtad hasta el último día El siguiente en votar en este cara a cara será Flor Por favor, Flor No pertenezco ni a un grupo ni a otro Como que estoy en el medio Mi voto es para... Axel Axel Me cuesta un montón porque Podría también ser un gran aliado Quiero ir por un hombre porque Bueno, justamente siento que las mujeres Estamos pasando por acá Me cuesta bastante votar A los compañeros con los que ya venía desde el día uno Así que, bueno, mi voto es por eso Creo que fui como la opción de descarte Ahora es el turno de... Dami Chao, Gordín Mi voto es para Fer Porque no quiero durar Sino que quiero ganar Ya recién hicieron voz populi Dijendo que los viejos quieren ir contra los nuevos Así que, prefiero a los nuevos Tenerlos de mi lado Y, nada, tengo que ir por un viejo No sé qué decir Este, no me lo esperaba No, porque no te lo dije Tenés razón No, no tenés por decirlo El cara a cara es así Somos pocos En mi grupo justo me tocaron tres nuevos Seguimos con... Fer Directo de Tulum A Buenos Aires Descalzo sobre las piedras Mi voto es para Fede Dijito, no me ibas a votar, eh Te di mi bata Es un cara dura ¿Qué tenés para decir ahora? La verdad Nada más Es en parte para que vivas un poco Todo lo que yo he vivido Yo ya fui dos veces al laberinto No quiero vivirlo de nuevo Ya sé lo que es Y porque veo la tendencia aquí Quiero invitarte Quiero que... Quiero que libres el laberinto Y que te unas Al eje del bien Del amor De la paz y del amor Que abandones Que abandones aquí Yo no estoy ningún grupo Aquí A gente que te envía O sea, por favor Yo le doy sol Yo soy el lobo estepario Mientras no no ataquemos la cabeza Esto va a seguir igual Te vas a hundir al viento Te vas a hundir al viento Y vamos a seguir con la votación Delphi, por favor Bueno Delphi Voy a seguir con la palabra Que yo estuve charlando No voy a votar una mujer Porque, viste Venimos media hechas pelota Y este voto me va a costar Axel, voy a votar Que es amigo Lo quiero No quería votar a alguien viejo No por estrategia Simplemente para cuidar A los que estamos más Ajados y jodidos Y solo es por eso Porque están más frescos Que yo Yo no quería ser tibia En este cara a cara Porque si hubiese querido ser tibia Hubiese votado A otra persona Y mi voto Hubiese sido Nada Tenemos entonces Tres votos para Fede Y dos votos para Axel Puede revertirse Claramente El siguiente voto Va a darlo Fede, por favor Si imprimimos los minutos para Axel Obviamente Cuestiones lógicas Matemáticas Axel querido Sabeme entender Obvio Está perfecto Regrese por fuera A su lugar Gracias Fede Estamos tres a tres En este momento Rocío Es tu turno Tres y tres Tres y tres Es decir La persona que elijas Va a ser la primera nominada De la semana Salvo que no votes a ninguno de los dos Que tienen tres votos Mi voto es para Fede Yo pensé que éramos amigos O algo parecido Fede Te pregunté entre Hass Y yo A quien votabas Dije a vos No Me dijiste a Hass Es algo que tira por tirar Quiere buscarme Quiere asustarme Quiere generar ahí Un algo Que no sé qué es Ahora entre Axel Que tengo una linda relación Y vos Que te dio lo mismo No puede ser así Rocío Te voto Bueno Cuatro votos Chao A la Belinto Eso quiere decir Fede Que sos el primer nominado De la semana Llegó la confrontación Señoras y señores Llegó para quedarse Y para transformarse En el equipo Más fuerte del hotel Mañana obviamente Tendrán El desafío De staff En el que Va a surgir El ganador Que va a transformarse En huésped del hotel Y podrá jugar por la inmunidad Pasado mañana Y el perdedor Será el segundo Nominado De la semana Que tengan buenas noches Muchísimas gracias Gracias Chino Bueno podía pasar Obviamente Caracar es así Somos pocos Y bueno Uno siempre está en riesgo No sirve de nada Ya genera una guerra Desde ahora Y yo Y ponerme a todos en cuenta Sí obvio Pero ahora Ya habían cuatro votos Vamos por ti Eje del mal Uno por uno Tú Pum Pau 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 ¿Está con lo que dije? ¿No se entendió lo que dije? Sí se entendió Sí se entendió El otro te respondió Está bien Pero responde Obvio que se entendió Pero se entendió Pero el otro te respondió inteligentemente Agarrándose de lo que dices Agarra Y se lo dijo a él Hay como en el aire Aroma a estrategia Y esa estrategia Viene de parte del señor Carrillo No se entendió el Señor No se entendió el señor Carrillo